Oh, 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 él lo va a ser Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Mamá, 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 mamá suelta Mamá, te llame, mamá, yo sé que está revuelta Si quiere que te dépe e la cintura completa Quiere que te bailes, quiere que te cambie Puta, puta, je suis trop loin, puta Quiero abandonar de mis comienzas Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo